Buenas cabros, ¿cómo están? Buen día ¿Qué tal va todo? Acá estamos nuevamente en un nuevo coronavívo, edición número 45 ¿Cómo les va? ¿Qué tal? 45, Víctor ¿Cómo estáis Víctor? Saludos ¿Cómo anda todo? Víctor Michel, mira a quien se suma inmediatamente, hola Miche ¿Cómo estáis? Te mandé una solicitud ahí va a ser amigo, Negrostyla ¿Cómo está el Negrostyla ahí? Mira, dos del refugio, el Víctor y el Negrostyla ¿Cómo están chiquillos? Estoy acá en un nuevo coronavívo, hoy día estoy con Luis Andaur, un viajante del mundo Está encerrado el Víctor en las Majadas Mira, que tremendo igual estará allá Está ahí con Peñita entonces Miche seguir manteniendo el lugar Hola Miche, ¿cómo estáis? Bien, aquí haciendo un nuevo coronavívo Edición número 45 Hoy día estamos con Luis Andaur Lo deben conocer tal vez de visitante Un periodista viajero Tremendo, así que hoy día estamos Comenzando este nuevo coronavívo Edición número 45 El día 24 de junio 5 para las 8 de la noche Un segundo Voy a acomodar esto Mimo Tuga, ¿cómo estás? Bueno, les cuento, Mimo Tuga va a estar con nosotros la próxima semana El lunes próximo Eso es una Una primicia porque todavía no levantamos el flyer Saludos Tuga, ¿cómo estás? Ahí va al paraíso Aguante el Primo de Valpo Estamos aquí en el nuevo coronavívo Esta es la edición número 44 45 programas Llevamos con este Y Estamos hoy día esperando a Luis Andaur Vamos a hablar un poquito de viajes Un poquito de Lo que está haciendo él con bicicletas Cronox, saludos a los amigos ahí de De todos los Chalo, ¿cómo estáis? Bienvenido en este nuevo coronavívo Acá estamos En este Nuevo episodio Hoy estamos con Luis Andaur Vamos a hablar de viajes De bicicletas De ciclovías Alvarito, ¿cómo estás? Aguante, cabro Juan Andrés Saludos a todos los amigos que se han ido conectando Recuerden seguir ahí las redes de Aurea Ediciones Chile Que hoy día tenemos un regalo para Para Luis Andaur Que es Zombie chileno Aurea Ediciones Chile también Son unos de los amigos auspiciadores Así que estamos trabajando con eso Patolín, saludos Augusto Flores Aquí sean todos y todas Bienvenidos a este nuevo coronavívo Estamos haciendo esta nueva conversa Espero les haya gustado lo que hemos realizado Llevamos ya 45, cabros Así que ha sido Todo un viaje este proceso De llevar los coronavívos adelante Hoy día estamos con Luis Andaur Y no olviden Antes que se salga alguno El viernes a las 5 y media Con el profesor Atria Vamos a hablar ahí Sobre el proceso constituyente Eso está bien potente Buena Pipe Mira el álbum Dice ¿Cómo le voy a pasar? Bueno se los manda a la editorial Directamente a la casa Puente Alto Desperto Buenas chicos ¿Cómo están? Los chiquillos de Puente Alto Desperto Que ahí El lunes estuvimos conversando Con el sensual Spider-Man Estuvo bien entretenida Esa conversa también Y está ahí en la red De Puente Alto Desperto Pronto la voy a subir acá Ahí tiró algunos datos Bien interesantes El sensual Spider-Man ¿Cómo van chiquillos? ¿En qué parte de Puente Alto Está en el Pipe? ¿En qué parte está ahí? ¿En Pirke? Andrés Saludos Andrés Por favor hoy día No sea No sea un Un hater No sea un hater Andrés Hoy día Vamos a mencionar a Mira dice que Atria te sé Bueno vamos a ver El viernes cuando lo conversemos Si es deseo o no Andrés tiene trayecto Trayecto Boxster Tiene ahí Busquen sus libros también Los amigos de trayecto Alemeister ¿Cómo está? Panchito ¿Cómo está? Hoy día vamos a estar Con Luis Andaur Les cuento a todos Vamos a estar conversando Sobre viaje Bicicleta Ciclovía Y todo lo que conlleva Vamos a ver si puedo Con esto de acá arriba Chicos Dame un minuto Hola Panchito ¿Cómo estáis? Andrés Hater El alba dice que no hay ningún Paco por su lado Oye ¿Cómo ha estado la fiscalización a su lado? ¿Han habido? Bien la publicidad dice ahí Francisco Bueno vamos a ver cómo anda la publicidad Adrián ¿No está en reunión? Señor Adrián Rodríguez Negro Pablo Los saludos también ahí compañero Tres minutos dice Adrián Pero si todavía no comienza Aparte a la ocho Adrián Rodríguez ahí El profesor El Mayas Buena cabros Hoy día estamos con Luis Andaur Y estamos Hablando Hablando de viaje De bicicleta Mira los cabros dicen que ahí en Pirque A toda hora del día Hay control Claro porque está El cordón sanitario acá en el puente San Ramón Y Con Chalí City La Florida No ha pasado nada El puente alto Claro el control sanitario acá Del cruce de Pirque Está bien 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 complejo Oye cabros les cuento Estoy esperando Luis Andaur Y el viernes voy a estar con el profe Atria Y el sábado con Moyenay Valdés Ex Integrante de las mamas Soul Y el lunes con el mismo Tuga Que por ahí andaba metido en este Hace un ratito El Tuga Así que saludos para todos ellos Estamos armando ya la programación de la otra semana Les puedo confirmar que ya Nacho Pop También se viene en la conversa con nosotros Que fuimos compañeros de la universidad Así que Harto de amigos ahí va la conversa En los problemas que se están dando Ahí está don Luis Andaur En esta nueva conversa de CoronaVivo Problema número 45 Lo vamos a hacer Para esta nueva conversación En CoronaVivo de hoy Recuerden seguir la cuenta De Aurea Ediciones Chile cabros Hola Luis Andaur Exactamente El mismo No se nota ahí Luis No se nota el tigre Tiene algo que ver Sí se nota Se ve Se ve Qué bueno Espérate ¿Cómo está ahí Luis? Voy a direccionar la luz Para que me vea más Espérame Dale dale No hay problema Bueno estamos con Luis Andaur En nuestro programa número 45 Hablando de viajes, animales, bicicletas, ciclovías Actualidad, coronavirus Todo lo que está generando hoy día la actualidad Ya ahí sí Luis ¿Cómo está ahí? Bien acá Había salido Yo salgo una sola vez la semana Hacer las compras Así que aproveché De hacer todo Parafina Todo una pura Y evito Bueno ¿Estás confinado entonces? ¿Estás ahí en la casita de Cerradito? Sí Súper Súper estricto Porque vivo con mi mamá Entonces tengo que cuidarla mucho A ella Si fuera por mí Me cuidaría bastante O hay que solidarizar Y empatizar con los de Basta Entonces no se puede llegar Y porque no te va a pasar nada No cumplir las reglas Porque hay que hacerlo Y más que eso por un tema Obviamente de salud O medio calor Sí, claro Uno no solamente se cuida por uno Uno se cuida por los otros Y eso es súper importante entenderlo también Por los que no conoces Por los que conoces Y por los que no conoces Sí, bueno Hay gente Ojalá que todos lo entendieran así Mucha gente Lo curioso es que yo salgo Y veo demasiados autos en la calle Ahora un poquito menos ¿Ya? Pero hace un par de semanas atrás Es como que acá en Peñarolén Estuviese todo normal Y realmente Creo que esa percepción Nos dio la razón En el sentido De que fuimos Hemos sido la comuna Con más tráfico Después de Después de Las Condes Después de Providencia Perdona Después de Providencia Somos nosotros En Peñarolén Y llegamos a estar En el ranking 2 De personas Con más Más incidencia Más nivel de contagio Y llevamos como 110 vueltas Acá en la comuna Entonces es harto Es harto Para una comuna De 200.000 habitantes Es mucho Sí, bueno Yo soy de Puente Alto Y Puente Alto Está lleno de gente Infectada Está muy complicado Y también el hacinamiento Está muy duro Acá en la zona Está bien complejo Todo eso Todo eso que viene Lo curioso Es que en Puente Alto Ocurrió un fenómeno Bien especial Porque usted tiene Un alcalde Que bueno Por lo menos Sale harto en la tele Sale harto Harto, harto Oye, alcalde Que le gusta la tele El cárter ahí Que se yo La alcaldesa En mi comuna También O sea Tú los veías Un grupo grande Y de repente Se ponen atrás Y empiezan así Como Así como Cuando entrevistaron Un antiguo jugador De fútbol ¿Te acordás? Y aparecían Sí, y aparecían Los cabros chicos Eh, eh Saludos Como el hincha Al cole Se apareció en la foto Del 91 Colocólo ahí Del 91 El que barrió El que se barrió Claro Ese hincha se murió Tiene una historia bien Sí, falleció Falleció hace un tiempo Y es bien trágico Su historia Sí, es trágica Sí Vivo en un Tuvo una vida Súper difícil No sé Con enfermedades Una serie de cosas Sí Pero bueno Son cosas de la historia Pero En el fondo Lo que pasa En Puente Alto Es especial Porque De partida Aparte que una comuna ¿Cuánto tienen? 650.000 habitantes Según el censo Pero no sabemos muy bien Porque el censo fue Fue más o menos Pero nadie duda Que la comuna Grande de Chile Que tiene un montón De apodos Como le dicen Y realmente Creo que se hicieron mal Las cosas No estoy hablando Ni del comunidad Porque el alcalde Pidió hace mucho tiempo Al principio Lo que iba a pasar Y muchos alcaldes Se anticiparon a esto Y ahora ¿Cómo lo controláis? Está complicado Complicado Igual Como hablando de política Igual ha sido llamativo Que Carter Codina Y un montón Tal vez la alcaldesa La Pintana Sean como Vinculados Lavín Salen mucho en la tele Son de derecha De los partidos de derecha Y son la oposición Es bien llamativa Esa figura Que la mayoría De los de derecha Sea de la propia oposición Tiene que ver También un poquito Como están haciendo La campaña para el futuro Sí Tiene mucho que ver Con que De repente Tienes que tener Empatía con la gente Entonces Para el estallido social En principio Como que Empezaron Cuando cacharon De que De repente Necesitáis De la apoyo popular Y no podís Mandarte cuña Que tal vez Puede ser Contraproducente Para una futura elección O para una carrera política Obviamente Adherir Como sea O sea A mí me parece raro Que en el estallido social Muchos políticos de derecha Salvo los de extrema derecha De la UDI Que se yo Como la FAM Otros diputados Que son como el Moreira Que se yo Que esos son durísimos Durísimos Entonces A eso no Les cambia la cuestión Siempre han sido Consecuentes Con su Con su línea Por lo menos Sigue la misma línea Por lo menos ¿Cachai? Por lo menos Por lo menos El otro viejo El Moreira Se muere con Pinochet ¿Y con el cuadro? ¿Y con el cuadro Atrás de Guzmán? Claro Y no lo van a negar Nunca Pero hay mucho De Bópolis De derecha Que en realidad Están Tratan de empatizar Más con la gente Sobre todo En la línea De los alcaldes Que son los que trabajan Con el sector más popular ¿Cachai? No así los diputados Pero tratan de Los diputados Tratan de meterse un poquito Pero les cuesta más Les cuesta más Porque el juicio político Es mucho peor Hacia los diputados Mucho peor Oye Oye Luis ¿Qué te pasó Con el estallido Con la revuelta? ¿Cómo lo viviste? ¿Cómo estuvo esa época? Mira Yo adherí completamente Adherí Por un tema Que soy ciclista Estoy en movimientos De ciclistas Y la mayoría De los que andamos En la calle Nos damos cuenta Recorremos Muchas partes De Santiago Yo de partida Soy oriundo De la cisterna Estudié con crédito fiscal Me demoré Aproximadamente 12 años Para pagar mi crédito fiscal Completo Me costó mucho Mucho Encontré trabajo Una vez que ya Me fue bien No tuve ningún problema Aproveché obviamente Las bondades Del capitalismo Obviamente Para mi programa De televisión Y no es que uno Quiera ganar Más o menos Yo soy feliz Con lo que me gusta Que es viajar Que es desordenar Mis ideales Pero de verdad Yo viví Todo un periodo Completo Yo viví la dictadura Desde el año 83 Aproximadamente Y era de los que Estaban en la calle De verdad O sea Ahí era de verdad No digo que ahora Sea mentira o no Pero era verdad Porque había dictadura Y hoy en día Bueno Se apelan mal Los derechos humanos Están los teléfonos Para denunciar Hay un montón de cosas De elementos Que tú puedes ocupar Un poquito más de control No Antes te pescaban Estudiantes Y qué hacías O sea Todos los jueces Confabulados Con la dictadura Era terrible Era muy terrible Yo viví toda esa época Y después En democracia para mí Bueno Fue un alío para todos Fuimos viviendo Este tema De los nuevos tiempos sociales Que fueron tremendamente capitalistas Si tú te das cuenta El gobierno Lago Casi todos los gobiernos socialistas Son tremendamente capitalistas también Con una libertad económica Pero espeluznante Y olvidándose De los temas esenciales De lo que la gente Venía pidiendo Y nosotros lo vivimos mucho en la calle Porque los ciclistas Los que andamos Los que no somos muy acercados Que se yo Al tema capitalista Porque nos gusta viajar Vamos para todos lados Somos como medios volados Nos gustan los deportes Entonces claro Tú te das cuenta de eso De mucho trabajo social Que hiciste en la universidad Porque estudié Yo estudié tres carreras Y siempre hay movimientos sociales Y está todo este tema De que tú trabajas Con mucho con las poblaciones Ayudando Y resulta que Llega un momento En que claro Tú decís ¿En qué momento va Va a empezar Esta cuestión realmente A destaparse? Va a empezar Esta vía de presión ¿Hasta cuándo? Estaba ahí todo apretado Yo pensé que iba a hacer Yo no pensé que iba a hacer en octubre Yo creí que iba a hacer en marzo Que en marzo Van a llegar las movilizaciones sociales De Granel Pero no fue antes En octubre Fue en octubre Y a mí me afectó mucho Me afectó mucho Porque yo iba a viajar Y no pude viajar Yo iría al movimiento ¿Ya? Al movimiento Sí Pero yo jamás Jamás fui a saquear Un supermercado Ni jamás fui ¿Cachai? A destruir Porque entiendo que Todo eso que tú destruyes Es cargo nuestro después Somos nosotros los que tenemos Que pagar esos impuestos Para recuperar Fíjate que un amigo Que el alcalde de Coquimbo Me decía Lucho puta Yo estoy Yo empatizo con todo esto Pero ¿Sabéis cuánto me cuesta Cada semáforo? ¿Cuánto? Dije yo 4 o 5 millones 60 millones de pesos Un semáforo ¿Y sabéis cuánto me destruyeron? Todo esto Y ahora Pueden tener que gastar Esa plata municipal Que igual Nosotros estábamos haciendo Remodelaciones Plaza Juegos Un montón de cosas Proyectos Y lo tuvimos que dejar de lado Entonces esa es la parte mala Pero la parte La parte buena En cierta medida Es que Es que sirvió Yo creo que sirvió bastante Porque De a poquito fueron Fueron Haciéndose pequeños cambios Faltó Faltó bastante Pero ahora tú te das cuenta Que llega la pandemia Y aparecen 20 mil millones Para esto 12 mil millones Para estos otros En todas partes Los regalitos Había recursos Siempre hubo recursos Claro Tanto que reclamaba A la derecha ¿Cachai? De que De que Cómo se llaman los bonos De la señorita HL Que se yo Dejando de lado Todo el tema político Haciéndolo súper transversal Y resulta que Todos hacen Hacen como lo mismo Aparecen los bonitos Y reclaman al otro lado Pero ahora no sé Hay Lo quieren o no Pero hay lucas Hoy día entrevistaban Al ministro de Hacienda En la mañana Y saca Fórmulas Y de repente Te dice una semana Una semana para atrás Te dice No es que Hay tantas demandas Que estamos tratando Estamos haciendo Todo lo posible Y de repente Mágicamente aparecen 12 mil millones de pesos Oye ya Y subsidios Para la clase media No es que no se puede Y pasan que se yo Tres días más Y empiezan a presionar Un poquito Oye bueno Y viene Piñera Se sienta Parece que no le pregunta A nadie Y dice mágicamente Oye hay 20 mil millones De dólares Para apoyar Que se yo A la mediana empresa Que se yo Entonces aparecen De todos lados Las ayudas No sé Es súper rara Esta cuestión de Oye Con respecto a eso Sin ser fan de Moreira Como lo acabamos de mencionar Moreira el otro día Hizo Se acusó un poquito Ahí el tema Que a ellos les decían algo Que se quedaran Por ejemplo Los 65 mil pesos Para cada familia Y decía Bueno nosotros dicen eso Y nosotros ahí defendemos Pero después el presidente dice Que se pueden dar 100 Entonces A mí que me avisen Que me avisen Para saber por qué peleo Decía No estoy defendiendo a Moreira Para nada Pero la derecha Cumple Está con esa mentalidad también No se podía No se podía Y de repente se aparece No fíjate que Moreira Estudié en mi colegio En el Salesiano De ahí de Gran Avenida Estudié en mi colegio Siempre ha sido De esa Fue de la cisterna De esa comuna Las celebraciones De cómo se llama De la comuna Que es el 30 de mayo Siempre me encuentro Con él Con tu papel Jiménez ¿Cachai? Y de repente Como personaje Como personaje De la comuna Son como amigos ¿Cachai? Entonces Pero de repente Bueno Uno lo detesta Por ser tan extremista Tan de derecha Pero si tú te podrías pensar Ha sido uno de los pocos Que ha sido consecuente Con su Con su Con su Siempre O sea Jamás Jamás Va a negar El viejo Y si el día De mañana Hay No sé Porque hay una revuelta Cualquier cosa Que el tipo Lo paga En un paredón Hace una revolución El tipo Va a decir No me niego Yo sigo Con esta Te va a responder O le va a preguntar No hay una No es amarillo En cierto modo No me gusta Pero no es amarillo Claro Un camaleón Como ciertas facciones De algunos partidos políticos Que se dan vuelta Y como que se Hacen alianzas Al medio Al medio Al medio Como camaleones Y así Como que van cambiando Sus cromatóforos Así Pero dependiendo De la situación Pero claro Uno dice Bueno ¿Quién mejor? Un tipo Que tú sabes Cómo es Que sabes cómo reaccionar Que se va a morir Así O el que se te da vuelta Y que anda Y por otro lado Tú decís Bueno es bueno Que la gente derecha De repente se socialice Un poco Y se socialice Deje un poquito De lado Ese sesgo que tiene Y sea un poquito Más empático Con el lado más social ¿Me entendí? Esos son como Como cosas Que hay que rescatar Pero sí Bueno es muy desagradable Muy desagradable Por los dos lados Yo siendo Sí por los dos lados Yo siendo un tipo Más cargado Por los lados izquierdos ¿Quién está ahí? Siempre Por mi papá Y mi familia Todos derechas Todos O sea Golpe militar Y mi abuela Con los cuadros De Pinochet Mi abuela Con un gobelino Pinochet Y mi abuela El único El único Disidente Pues bueno El único Los demás Todos hueón Vía mi general Y la hueá Mi papá el único Y yo Oye mi viejo Como lo humillaban Y la hueá Y me fui al lado Y fue prácticamente Lo único Y después cambiaron Todos ¿Cachai? Pero fue una historia Bien Pero hicieron Hicieron la fuerza Claro Después tú lo vives En la universidad Y lo vives En la calle Y ahí ya Definitivamente No es que seas político No es que adhieras A algún partido político Sino que Tu sensibilidad Va más a su lado ¿Cachai? Ahora si Obviamente esos valores Yo los encontrara En la derecha En otra parte De la esfera política Obviamente me acercaría A más el lugar Pero todavía Sí, pero no está Pero no está Existe un poco Ahí trata Hay gente de Bópoli Que trata de ser Un poquito más social Pero no sé Hasta qué punto Es bien compleja Oye Luis, mira Llevamos 15 minutos En esta conversa Muy rápida Se pasa muy Muy volando Cuando comenzamos No te agradecí Por el espacio Que te di para conversar Te cuento Este programa lleva 45 emisiones Tres meses Desde la pandemia Llevamos tres meses Haciéndolo Se llama Corona Vivo Y hemos tenido Un sinfín de invitados El viernes A las 5 y media Estamos con Fernando Atria Hablando de Constitución Y el sábado A las 18 horas Con Moyenay Valdés Que es Ex Mamá Soul Y el lunes 19 horas Con el mismo Tuga de Valparaíso Uno de los mismos Mimos más famosos del mundo Pero no va a estar de mimos Para que pueda hablar Eso es importante Ah, perfecto Oye Luis Tengo un montón de preguntas Con respecto a visitantes A tus viajes Que ahí Yo sé que tú tienes Un mundo para conversar Siempre me pregunto Primero El tema de la bicicleta ¿Cómo lo haces con el viaje? Te la pasan Si te vas a Europa Te la pasan en Europa Te la llevas de acá ¿Cómo está ese proceso? No, yo tengo un bolso Un bolso que tiene Justo las medidas Que te exige la IATA Que es un organismo Que regula Los tamaños Los bolsos Los derechos De las líneas aéreas Deberes y derechos Y todo eso Y un bolso Tiene que tener Un máximo de medidas Y yo cumplo Justo con la medida Le saco las ruedas Meto dentro del bolso El bolso tiene Unos tirantes Como mochila Un arnés Y la cargo Como mi bicicleta es liviana Esa 10 kilos 11 kilos Entonces no tengo Ni un problema Y de esa manera Yo viajo por todos lados Pero curiosamente El año pasado en Madrid El año pasado en Madrid Cuando venía a Santiago Lanz me cobró Y yo le dije ¿Pero cómo me van a cobrar? Porque una bicicleta No, no una bicicleta Las reglas dicen Perfectamente El bolso tiene esta medida No pagué Después me llevo Como la multa Así que Mal, mal la tam Mal la tam Le hizo muy mal la tam No, porque yo Diseñé mi bolso Justamente por ese motivo Un metro 10 por 90 de alto Y 30 de ancho Que hace justo el largo lineal Que te exigen legalmente Lo que tú lleves de ancho Ya es cosa tuya ¿Caché? Claro Oye, y tu cámara anda Tu compañero que anda contigo ¿Él también anda en bicicleta O anda sin bicicleta? No, el chas No anda en bicicleta Generalmente lo que yo hago Porque tú comprenderás Que yo no voy a hacer Un recorrido Yo ya recorrí el mundo completo Durante 30 años Por todos lados Chile Tenemos Entonces Cuando tú estás grabando Vas contra tiempo Y por darte un ejemplo Fuimos al Cairo Al Cairo El último viaje Llegamos al Cairo Nos fuimos al hotel Y yo le dije a Chas Yo le digo a Chas Chas Tú tienes Dos días Completos Tres días Y con esos tres días Te vais con el chofer del taxi Te vais al centro Grabar las mezquitas Grabar la gente Grabar Estas 4 o 5 cosas Todo lo hice Y yo me voy en bicicleta Claro Yo me voy en bicicleta Con mi GoPro Con mi cámara chiquitita Me la instalo en el casco Que se yo Y voy recorriendo la ciudad Todo lo que encuentro Una feria Que se yo Todo lo que haya Todo lo que te llama atención Claro Así que yo creo Nos juntamos Que se yo Al tercer día O sea Igual dormimos en el mismo hotel Que se yo A veces empiezo a separar Eso junto Y cuando comemos Pasa eso a los fotógrafos Oye mira Mira esta foto Que bonita Y mira lo que sale acá Y empezamos como a Caché Como a Hacer una pequeña competencia Así de Cómo están las imágenes A compartir Y además de eso A saber que te falta Me falta ir a tal lado Anda tú Anda yo Me imagino que ese es el Claro Y de vuelta Es muy entretenido ese tema Caché De sentarse en una mesa A comer Caché Y empezar a planificar Y marcamos Y yo marco los puntos Le digo Chas mira Este y este Son los que yo descubrí Bueno y mira Ok Este y este tengo yo Pa Listo Al día Sub siguiente Caché El día siguiente Cuando ya nos juntamos Hicimos todo el recorrido Pa Vamos a los puntos Entonces ahí subimos la bicicleta Caché Al vehículo Para ganar tiempo Y hacemos los enganches Y todo ahí Pero antes yo me lo hice Todo en vicio O sea recorrí toda La ciudad completa Caché Y después hacemos los enganches Hacemos los enganches Entonces El plus El plus de la bicicleta Es que es tu medio de transporte En el minuto Es mi medio de transporte Como vi en ella Y descubrí la ciudad En bicicleta Correcto Correcto Y yo registro todo Entonces muchas cosas Te digo El 30% De los que grabas Chas De esas tomas La ocupo Y el otro Casi todo el recorrido Que yo hago Entonces de repente salimos juntos Y Esteban Andate tú en el taxi Si son apenas 7 o 8 kilómetros Y va a ir reciclando Todo lo que pasa Y encontramos algo raro Lo que fuere No sé Una feria Encontramos alguna cuestión Súper rara Y nos bajamos Y nos bajamos Y hacemos todo lo que pase Tal cual O sea Aquí no hay nada planificado No hay guiones No hay nada Yo no hago guiones Yo llego a un país Así sin planificar nada Así nomás Oye Y después El texto Lo escribes El guión Lo haces después en la casa Cuando tienes todo grabado No, no El texto que vas relatando No, no hago guión No hago nada Y yo, mira Tradicionalmente Yo le aviso al canal Y le digo Yo me piden una serie Y le digo Oye, me encantaría hacer Como la última Etiopía La ruta del Nilo Que era como parte En Alejandría Y pasaba por el Cairo Por Luxor ¿Cachai? Seguía por Sudán Hacia abajo Etiopía Y hasta Uganda Hasta el Nilo Blanco Que se llama Nilo Azul Y Que no el motel El Nilo Azul El Nilo Azul Claro Y Y digo Ya, vamos a ir Y nosotros queremos empezar Por Uganda Y Uganda estaba con lluvia Y estaba con un problema De unas guerras cristianas Con musulmanes Con la frontera con Sudán Entonces Dijimos Dijimos No, sabéis que Partamos por Egipto Que está mejor Y nos fuimos a Egipto Y recorrimos a Egipto Ya Y llegamos al Cairo Fuimos a Alejandría Que es una ciudad espectacular Donde Había posibilidades De encontrar el faro de Alejandría Que se había sumergido Que en el año 1470 Quedó sumergido La mitad de la ciudad de Alejandría Con la casa de Cleopatra En el mar Muy abajo Y Y eso estaba cerrado Y hace poquito se descubrió Y yo me conseguí un permiso especial Me gustó cara a la hueá Pero Bueno Pero todo lo que yo había visto Era una réplica del faro Y todos llegaban a darse vuelta La réplica del faro Y no Estaba sumergido Y me metí en el agua ¿Cachai? A bucear donde había Había sumergido De la Segunda Guerra Mundial Me topé con ¡Wow! Y con un Bristol De la Segunda Guerra Que se yo Inglés Y a como a 30 metros de profundidad Y ahí me metí como Fue con un guía Con un instructor Pero espectacular De marino Y me llevó a la casa de Cleopatra Que estaba sumergida La biblioteca estaba sumergida De Alejandría también Y el faro Parte del faro Que estaba Abajo ¿Cachai? Yo me acuerdo que había visto Unas imágenes virtuales Pero nadie No se habían metido A abusar en el faro Si esto es nuevo ¿Cachai? De hace no mucho Y unas medusas Que si te llegaban a tocar Eran súper urticantes Había dos metros Del campo de medusas Nosotros las pasamos Entre medio Así Que no nos fueran A urticar ¿Cachai? A agarrar Y estaba todo Todo como gas Y como no se veía nada Y de repente Pasamos los 15-20 metros Y se abrió todo Espectacular Y estaba el faro Alejandría abajo En nuestra parte Se había como una ciudad Sumergida Era espectacular Y Guau Qué experiencia Primero que me metí ahí Y después Bueno Hicimos un capítulo De eso Muy bueno Chas no se metió a bucear Porque no está certificado Pero yo grabé Con mi cámara todo Después volvimos al Cairo Y en el Cairo Fuimos a las pirámides Pero dijimos Oye pero las pirámides De Egipto Son como muy clásicas Como que todo Aníbal a las pirámides Como que me tiene mucha Hay que mostrarla obviamente Pero hay otras cosas Y nos encontramos Que habían pirámides A 40 kilómetros Ahí las de Achur Que eran más antiguas Que las de Egipto Y más encima Más interesante Porque tú te podías Meter adentro Y había momias Y cosas así Lo que pasa es que La gente no va al otro Porque el otro Era un lugar complicado Por el tema de los Por el tema islámico ¿Cachai? Por el tema de la seguridad Entonces todos se quedan Como en el tour De las pirámides de Egipto Que dicho sea de paso Están metidas Dentro de la misma ciudad Con una reja Y topaga Y una entrada Magnética Con un detector de metales O sea Imagínate que El MIM Fuera de las pirámides de Egipto El MIM de la Florida El Museo Interactivo Y ahí mismo Si están en la ciudad En la ciudad Ese parque En Brasil creo que se llama Imagínate que ese parque Fuese las pirámides de Egipto En Santiago Lo mismo pero en el Cairo Lo mismo Metida en medio de la ciudad Y tú te jurás Que te subiste un camello Haciendo una travesía Dos días No, no Están ahí mismo En el desierto máximo Y no Están ahí Están ahí mismo Entonces Entonces bueno Nosotros empezamos Como a decir Hay tantas cosas Que uno se imagina Y que cree que son ¿Sabes qué? Me alegro no haber hecho guiones Porque está saliendo Todo espontáneamente Sale todo de acuerdo Porque Con guiones de comunidad Preconcebida Tenemos que hacer esto Muy cuadrado Y la gracia de visitante Es que tú vas descubriendo Tal cual Tal cual Y van ocurriendo Oye Luis ¿Y quién edita? Yo Yo edito acá Mira ahí Ahí tengo mi Mi computador ¿Tú como estudio? Sí, sí No, es mi Arriba Como Ahí tengo la Como tú ves Las cintas Qué sé yo Bueno, ahora ya no se usa cinta Tengo los discos Y yo mismo lo hago Una vez El canal me Me exigió en el fondo Que ocupara Un equipo Un equipo del canal Para que lo editara Y Mandé los Los discos de allá Desde África Llegaron acá Les vi la idea Más o menos Les explicaba todo el día Y sabéis que me lo rechazaron Los capriculos Me lo rechazaron todo Yo dije Oye Ustedes Propusieron Y me gasté Harta plata Porque Había que pagarles todo No, es que están mal hechos Uy, pero si yo estaba allá en África Y nos pusimos a pelear Porque De verdad Ellos Quisieron hacer eso Entonces Después Hay que volver Nos atrasamos Dos meses En que fuera el programa del aire Y pequé todos los discos Empecé a editar Porque yo Tengo muy buena memoria Entonces todo lo meto acá Cuando a ti te interesa algo Le ponés tanta pasión No se te olvida más Es un momento increíble Lo edité Lo presento Pero no dije que lo había dicho yo Ellos pensaban que habían sido los editores Y me dijeron Oye, felicitaciones los editores Me quedé callado Me dice el hueón Después Después Y obviamente dije No, ¿sabes qué? Porque me querían seguir ¿Cómo en eso? Le dije No, no, no ¿Saben qué más? Los dos capítulos los hice yo Prefiero hacerlos yo Aunque me demore más Aunque sea un cacho Pero queda bien hecho Oye, ¿cuánto te demoráis por capítulo Más o menos según tu proyección? Es un minuto por hora La media Un minuto por hora O sea, tú te demoráis Claro, aproximadamente 50 horas Porque son 50 minutos Son 10 que quedan para comerciales 10, 15 para comerciales Con una Son un bloque de aproximadamente 20 minutos, media hora Para un comercial de 8 o 10 minutos Después continúa Hay un último comercial chiquitito Y viene la guin de la torta Que creo que todo el mundo espera Era que el cocorino Claro Y al final La promoción y todo Oye, ¿y el material? ¿Qué vas a hacer con el material Que no entra? Porque grabás 20 horas No sé, 30 horas Tu programa es de una hora ¿Has pensado en hacer un documental? ¿Una serie de viajes? No sé, ¿otra cosa con ese material? Fíjate que Que visitantes Tienen una licencia Yo cierro una licencia con mega De una cantidad de veces Que se puede pasar el programa Pero tú no podés llegar Y repetir cuántas veces queráis Por tanto, eso está restringido Y el año pasado Cuando se acabaron las repeticiones El canal me propuso Que yo ocupara todo ese material Que tú me consultabas Que sobra Que queda como ahí Y hacer una serie Que se llamase Crónica de un visitante Que es lo que no se vio Lo inédito Que de repente Viste en Egipto No sé Porque estaba fuera de contexto Entonces la ocupaste Hiciste una historia De eso Y hicimos una serie Que se llamaba Crónica de un visitante Que le fue mejor que el visitante Súper, súper bien Y bueno Esa serie fue Perdón Fue el 2018 Y el 2019 Hasta Se repitieron esos capítulos Hasta marzo Hasta que llegara Este tema de la pandemia Y ya Salieron como del aire Porque desafortunadamente El programa que va A las 11 de la mañana Al aire Está ocupado por Los móviles de prensa Empiezan como a las 10 de la mañana No, yo diría Como a las 3 de la tarde Con las noticias expuestas Entonces fueron 3 programas Que salieron del aire Porque el visitante Vuelta a la manzana Que se llama Y Alipio Vera Que iba antes Tempranito Al sigue ahí Pero Se respetan esos bloques Y se fue también Un programa de China Que está súper bien hecho De comida Bien hecho Y así Pues la mayoría de los programas Que están en esos bloques Por ahora se reemplazaron Claro Tuvieron que parar Lo lógico Oye Y me imagino Que cancelaste viajes Para este año Que ya estés parado Tenía ahí alguna salida ¿No? Sí, sí Teníamos listos los presupuestos Entonces Bueno Yo estoy auspiciado Hace aproximadamente 30 años Con Oxford ¿Del 91? Del Del 89 El 89 Lo que pasa es que Me mandé mi primer récord Que cheque fue en el Aconcagua Entonces La gente me ubica más Por ese hito Pero Son 30 años Que llevo en la empresa Ellos siempre me financian Y ahora ocurrió Un cambio de modelo de negocio Desde el estallido social El canal cambió Y la mayoría de los canales cambiaron Echaron mucha gente Muchos amigos míos Que se yo Fue un desastre también Que Chile no quedara en el mundial Porque Tiró para abajo Mucho Se cayó todo Un montón de cosas De inversiones Respecto al mundial de Rusia Y olvídate Porque tuvo que salir gente ahí Ya no tenía sentido Y Y dentro de ese nuevo modelo de negocio Ya Megan no va a pagar más Por las producciones O sea A mí antes me pagaban Por las notas Por dejar todo eso Ahora ya no ya Ahora el modelo Se vende en verde Y los auspiciadores Los busca el canal Los pesca Finanza el proyecto con eso Finanza el proyecto Y todo lo que sobra Se reparte con el canal Pero está súper difícil Está difícil porque La mayoría de los auspiciadores Están los comerciales más baratos La parrilla está más barata Han echado gente Entonces está todo difícil Para todos Salvo porque vende mascarillas Pero Pero Ahora Como Va a estar cerrada La frontera Afuera Va a ser difícil grabar Entonces la propuesta es Hacer algo en Chile Hacer algo en Chile Y ya más o menos Presenté el proyecto Les encantó Les gustó mucho Y vamos Vamos a empezar Con el proceso de financiamiento Y si no Lo voy a hacer igual Porque tengo a mí Con todos lados O sea Me han invitado Me invitan siempre A todos lados O sea De los lugares más Más inhóspito Te llegan siempre mensajes Que es lo bueno en Instagram Y te invitan Te invitan para todos lados Y tengo patrocinio Tengo muy buena cercanía Con Conaf Con Senatur Entonces prácticamente También con una línea aérea Entonces Para mí no es tema Es lo mejor Viajar en Chile Así que El tema de financiamiento Para hacer un programa Para aquí no Sí Lo voy a sacar sin problema No hay problema Oye Luis Tengo Mira Llevamos media hora Tengo varias preguntas Más dando vueltas Primero Siempre viajáis con casco Yo te he visto en los programas Siempre andáis con casco Y siempre hay una discusión Entre los ciclistas Si el casco sirve o no sirve ¿Tú qué crees? Ya mira Para llegar a esa respuesta Yo hice mi memoria En la universidad Estudié de educación física Soy profesor de educación física Hice mi memoria En bicicleta Y teníamos esa discusión Porque yo no usaba el casco Para irme a la U Nunca me pasó nada Pero Una compañera De la universidad Ya La Ale Tuvo un accidente La chopelló un auto En un cruce Y se pegó con la cabeza fuerte En el paradisa Y quedó con un daño Se pegó el percaso Claro Y quedó con un daño Y quedó inválida Quedó con un retardo O sea Horrible Hasta el día de hoy No se lograba recuperar Y desde ese momento En la universidad Si nosotros íbamos a hacer una memoria Teníamos que salir En todas las fotos En el video En todas las cosas que íbamos a hacer Tenían que hacer con casco Y ahí yo lo entendí De esa manera Y fíjate que Al principio Cuesta un poquito Cuesta un poquito Pero Me han pasado A mí Dos, tres accidentes Que si no hubiera sido Por el casco Uf No, no Mira Fíjate que en el sur de Etiopía Hay una tribu Súper salvaje Entonces yo venía Un día en la bicicleta Grabándome una selfie ¿Cachai? Es decir Venía grabando con la bici Oye Estoy por aquí Grabándome para acá Hoy estoy por acá Por el Valle de Lomo En Etiopía Hay varios tribus Hay que empezar de entrar Y tú no puedes grabar Las tribus Porque es una A menos que les pagué O que llegué a un acuerdo Y nosotros Y en la frente Claro Tenés que pagarles y todo Entonces justamente Venían Venían Unas señoras De una tribu Como así Todas Y yo no la agradezco Que venía con mi selfie Y de repente Paso y Me llega un palo En la cabeza Me llegó a hablar El casco Yo iba a quedar Con un pito Acá en la oreja Y viene La señora Y yo le digo Vieja Recoche Y le digo así No entendía nada Y nos gritábamos Y nos gritábamos Nadie se entendía Porque viejo Me llegó a tirar al suelo Con así Los músculos La vieja Me llegó fuerte Así Me quedó la oreja roja El casco Todo Magullado Ese casco Acabó El casco Tiene fecha de nacimiento Todo No podía llegar Y justo atrás Por suerte Venía el guía Que era un traductor Del hombre Que era uno de los líderes Con Chas Y nosotros Hemos llegado a un acuerdo Entonces llego Y yo le digo Selfie Selfie Él no adquiere El le trató de explicar Pero no entendía nada Así ya Llegamos al archivo Y ahí ya grabamos Después normal Pero eso fue Cototopo Después yo tuve Acá Un accidente En Santiago Que vino A estos tipos Que andan De VTR No sé si era Como estas típicas Caminatas Que andan súper fuertes Y se pega una ola de nube Una ola de nube En campo de deporte Que tiene un bandejón Al medio Tú no podías doblar en nube Y yo venía en la bicicleta Y se pega la ola de nube Y te pegaste el pencazo Le pego el pencazo Salto como Jackie Chan Por arriba del capó Caigo y paro Primero con la cabeza Le pego en el vértice ¿Cachai? Del pencazo Del pencazo En el vértice De la ventana Ahí la parte de la ventana Le pego así Salto Como un muñeco Caigo con el cobo ¿Cachai? La muñeca Tuve una pequeña Una pequeña fractura de muñeca Y de nuevo por la cabeza Porque la cabeza es muy Sí, se me mató al lado Claro Cuando te pega un vehículo Saltáis como monos Como si fuera un muñeco Entonces lo primero Caí así Y ahí claro Me salvó el casco también Me salvó el casco Verdad Y el tipo Me acuerdo que me dijo Oye ¿No te fijaste Que venía a Orlando? Chucha Hacía una cosa así Yo andaba con casco tapado Tapado Entonces viene la gente ¿Qué? ¿Te imagináis? Weón Si te vas a venir acá No puedes ir a andar acá No, si estoy trabajando ¿Qué importa esa weón? La gente no empezó a A encerrar Porque el tipo Quería subir a la camioneta No, no te voy a subir a la carrera Y yo me di a weón No, no se lo Entonces llego A ver Oye Ah, weón El lucho andabur ¿En serio? Oh, hermano ¿Qué onda? Y el viejo quedó mirando Y llama Llama a la familia A la señora y dice Uy, mi amor ¿Sabes que me mandé un condoro? Acá Y resulta que el tipo Había capítulos Todos Eran fanáticos Y me pidió perdón Toda la weón Le dijo Oiga jefe Pero usted llegó Y me echó la espantada Culpa mía Usted me dijo Que iba a tener la culpa Usted comete Un lograve Entonces llegué Y saliste caro ¿No? Y empezaron así No, weón Y bueno Tuve una pequeña Qué brígido Claro El tema del casco Es una discusión constante En Europa Los países que andan Mucho en bicicletas No se ocupan No lo ocupan Entonces Acá en Chile Yo bicicleteo un poquito Entonces he escuchado mucho El tema de Oye, con casco Sin casco Te pasan partes Hay todo un cuento Una discusión Que me imagino Que los próximos años La vamos a estar dando Sí, el casco Hay que usarlo Porque la gente No tiene la No tiene la cultura Ni la preparación Para andar en las calles A lo mejor Los que somos ciclistas Y llevamos mucho tiempo Todos los que somos ciclistas De verdad usamos casco Pero los que son ciclistas Como urbanos Y que están partiendo Y van al supermercado O van a hacer cosas Así trámites Rápido No usan el casco Porque es incómodo Yo también en un momento No lucé Porque las grabaciones Con la visera Se me veía negra Con el contraluz La cuña con el casco Con la viserita No me veía bien Y cuando transpiraba Porque el casco Te pira la cabeza Te transpira alto Me llegaba las gotas En los ojos Y yo estaba así Entonces me costaba Entonces por eso yo Al principio Cuando estaba en la ley De la selva En el 2007-2008 No usaba el casco Pero ya después Caché que empezaron A llegarme Igual la sugeré Se lo arreglamos Y si yo soy un referente Obviamente tengo que Propender a que la gente Use el casco Sobre todo en la calle Que uno dice No, si no va a pasar nada Pero de verdad El casco salva días Porque está protegiendo La parte más importante De tu cuerpo Que es la cabeza Oye Varias preguntas Me pasan por ahí Otro amigo en Whatsapp El Teco Un amigo en común Que te ubica Que trabajaba en Calle 7 Que hoy día está en Panamá Dice Si conoces el tapón de Darien Creo tapón de Darien En Panamá Supongo que debe ser Teco Confirma, ¿no? Lo que pasa es que Si lo hiciste ya Sí, sí, mira Lo que pasa es que el Darien En Panamá En una antigua región De Colombia ¿Ya? Pertenecía a Colombia Y resulta que Después de todo este sueño Bolivariano Que nunca fue Colombia se independizó Y Colombia se quedó Con Panamá Y justamente en el Istmo Porque es como un Istmo Como que entra a Panamá Y ahí se une a toda América Y de Panamá hacia arriba Es Centroamérica Y de ahí para atrás Sudamérica Y en esa parte Justo en esa parte Está la famosa selva de Darien Que a mi entender Es una de las más Inaccesibles Del mundo Incluso más Las carreteras Las carreteras No pasan por ahí Llegan hasta Hasta un puerto Y ahí tú Te embarcas ¿Caché? Y vas allá Y vas a hacer otra vuelta Claro, vas a hacer otra vuelta Pero resulta que La selva de Darien También Se suma que Era un lugar muy peligroso Porque estaban Todas las FARC Y muchos Muchos movimientos De estos De estos De cómo se llama Independencia De guerrilleros Guerrilleros De Colombia Se ocultaban En la selva de Darien Porque era muy inaccesible Porque poca gente Iba para ahí Habían animales peligrosos Caimanes Que se yo Serpientes peligrosos Entonces Es como lo más Inexplorado Del mundo Y llegar ahí Realmente es complicado Yo fui por el lado De San Blas Por Colón Y ahí nos metimos Por un camino Hasta donde llegó Pero de meterme Internarme realmente La selva de Darien No lo dice Porque también Hay mucho tráfico Hay mucho tráfico De drogas Que se yo Hay grupos armados Es muy peligroso Es la parte Es lo más peligroso Que puede existir Y la selva más Inhóspita Más inexplorada Te podría decir Entonces Pero Pero claro Son partes del mundo Que son espectaculares O sea yo Panamá me encanta Encontro un país impresionante Incluso me gusta más Que Costa Rica Que Costa Rica Tiene más fama De estar con el turismo Aventura Pero Panamá Tiene más biodiversidad De animales Que Costa Rica Curiosamente Es espectacular Está caro Eso sí Un gran país Pero vale la pena Conocer Está bueno Oye Con respecto Mira Llevamos 40 minutos En teoría Te pedimos media hora Así que Vamos a darle un poquito Más de conversa No hay problema Ya estamos Y Con respecto a los animales No hemos hablado nada Yo tengo una pregunta Con eso Hoy día en Chile Hay muchas jaburías De animales Los Sobre todo O sea de perros Principalmente Principalmente Lo están matando Sobre todo Los agricultores Matan una cantidad De perros Asilvestrados ¿Qué te parece eso? ¿Cómo los podemos recuperar? ¿Un perro silvestre De ese tipo Puede domesticarse O no tenemos nada que hacer? Mira Lo primero que quiero decir Que no es culpa De los perros Yo soy defensor No estoy con la eutanasia No es culpa de los perros Si los perros están ahí Es responsabilidad Del ser humano Por lo tanto El que debería pagar Y el que debería ir al paredón Es el irresponsable Que no fue capaz De cuidar su perro O de votarlo Yo me he encontrado A varias veces Con tipos súper Súper malos Que han tirado bolsas De gatitos Para ahogarlos Los dejan amarrados Los tiran al río No los cuidan He visto Maltratos en los perros O sea si los perros hablaran Sería Imagínate La otra vez Estaba hablando con un amigo Y me decía Me decía Oye Luchito ¿Cuál es el animal Más peligroso acá De Chile? El tiburón Que se yo La araña rincón Las serpientes Que se yo Bueno Después del hombre Decía yo Aristóteles decía Que el hombre Es un animal racional Piensa lo que hace Y ahí está la maldad Y que se lo convierte En lo más peligroso Que puede existir Yo le dije Mira Hay registros de un tiburón De un tiburón Que mató un buzo En Pichidangui En el año 84 Y otro en el año 87 En Coquimbo Y era porque estos buzos Andaban con Los cazando Cazas submarinas Llegaron los pescados acá Entonces la sangre del pescado Se lo enganchaban Se lo enganchaban Claro Y tiraron la sangre Entonces el tiburón No fue a comerse el buzo Sino que fue a comerse Los pescados Y obviamente Mató al buzo Oh que terrible Pero ¿Sabés hace cuánto Le hice a ellos? Hoy sí Pues son como 30 Más de 30 años Bueno Te debo decir Que el animal Que mata más gente En Chile Es el perro Pero ¿Cómo? Sí Pues nosotros tuvimos En la ley de la selva Varios casos De incluso De gente Que tenía Sus parcelas Sus cosas En Una en Chicoreo En Colina Por ese lado Que una niñita Se acercó a un rottweiler Y la mató En muchos casos De gente que mataron Un caballero Que se pasó a robar También Que los perros Le hicieron mierda Entonces en ese tiempo Los perros mataban 6, 7 personas por año ¿Cachai? Ahora no sé Pero lo único Que te puedo decir yo Que si los perros Están en la calle O están en esa situación Es culpa del ser humano No es culpa de los perros Y los perros No tienen por qué pagar eso Yo creo que De verdad también Se le produce un daño A la gente del campo Que puede ser Que le coma a sus animales Pero Esa gente es incapaz Porque pesca la solución ¿Cachai? De agarrar una escopeta De matar al perro A lo mejor de agarrarlo Porque hay mucha gente Que es sádica ¿Cachai? Entonces agarró a mierda Y la agarran Y la empiezan a torturar Para matarlo Entonces como estamos Como esto no es La ley de la selva ¿Cachai? O sea Yo creo que Hay métodos Con que nosotros Rescatamos un perro Que era problemático O un perro que tenía Algún drama ¿Cachai? Y se le disparaba Un dardo ¿Cachai? Un dardo Y el perro se le adormecía Como pasó ¿Cachai? Con el tema De los leones Que se escaparon De una jaula Para el terremoto En el tsunami Allá en Ilocas Varios leones Se arrancaron ¿Cachai? Estaban en un circo eso Claro, en un circo Sí, por el circo El circo de las Montini Y resulta que A un circo de las Montini A un como se llama A uno de los De los leones Lo mataron Porque no sabían Pero cuando nosotros Llegamos con el Lindorfo Que se yo Lo adormecimos Con un dardo A los leones Los trasladamos Hicimos como correspondía El proceso ¿Cachai? Y se llevaron a santuarios Esos leones De Rancagua Y ahí representan Un atractivo Y están mejor No es lo ideal Porque yo también Estoy en contra De los zoológicos Pero si hay un daño Que se le ha producido A los animales No es culpa de ellos Es culpa del ser humano ¿Cachai? Andan matando pumas ahora Porque el puma Que se yo Se come Parte de su dieta Pero uno invade Su hábitat ¿Cachai? Su hábitat ¿Y qué te va a hacer Un puma Si te come Tres, cuatro animales Pero el tema De los animales De las jaurías Que sí Yo entiendo Que hoy día La gente Que los votó Que los dejó tirados Pero no sé En el cajón del maipo En varios sectores Se han seguido reproduciendo Entonces Se transforman En una plaga Entre comillas Digo Responsabilidad del Estado ¿Cachai? Responsabilidad del Estado Eso es importante El Estado Tiene que intervenir Obvio Y eso está bajo La ley de protección La ley 165 Creo que es La que te protege 211 de isla Que te protege La vida de los animales ¿Cachai? Y en ese sentido Bueno El SAC Pues el Servicio Agrícola Ganadero Puede determinar Qué especie Es invasiva O se le puede Un periodo de captura Que no pasa Lo que pasó Con las langostas De Argentina Una cosa así O invasiones De otros animales Que invadió El norte argentino Y están Están desesperados Terrible Porque la cantidad De La cantidad De hectáreas Que te consumen Es impresionante Y en poco tiempo En muy poco tiempo En muy poco tiempo Si arrasa Si esto es peor Una plaga Es terrible Y las plagas Hay que controlarlas Obviamente Y cuando tú vas A alguna isla chilena Y hay especies nativas Y tú llegas Y metes un perro Obviamente estás cometiendo Una responsabilidad Pero ¿Quién va a pagar el pato? El perro no ¿Aquí qué pasa con la multa? Con el que Irresponsable Con el que maltrata al animal ¿Qué pasa con eso? No se cumple ¿Cachai? Entonces ¿Quién paga el pato? El perrito Y claramente La constitución Los defiende Tú no puedes llegar Y pescar un perro Y matarlo Porque sí No más No puedes llegar Y hacerlo Salvo que hay situaciones Que obviamente Si hay una jauría Atacando a una persona Chuta Tenés que salvarla Ha ocurrido también Que la otra vez No sé si te acuerdas Que mataron Uno de estos tigres En el zoológico Porque se metió Un gil En una jaula O el tigre ¿Te acordás? Que se metió Este gil Que estaba Un angustiado Se metió A la jaula De los leones A guayar a los leones Y el león Creo que ni siquiera Se lo estaba Lo había mordido Lo había comido Se ve que el león Empezó a jugar con él Y como que lo tuvo ahí Y se echaron al león Después se echaron un tigre Porque uno De los que lo alimentaba Creo que se quedó adentro Se le cerró el pestillo O algo así Pero para agarrar al pato Los animalitos Sí, los animales Oye Pero que llegáis a esto Después no hay una pena No hay una sanción No hay No se responde ¿Cachai? El zoológico dice No, que nosotros Se sacan Siempre hay una respuesta Para todo Sí, oye Luis Nos quedan Cinco o diez minutitos Más o menos de conversa Porque si no Luego se corta la conexión Primero Dime Tres lugares de Chile Que debemos conocer Sí o sí Según tu criterio Tenemos que ir Ya, mira Tuve una respuesta rápida De tres y tres Ya Los tres más populares Y obviamente muy lindos Son San Pedro de Atacama Las Torres del Paine Para quienes son Las Torres del Paine Y Rapa Noé Tres Prácticamente imposible Para la mayoría de los chilenos Porque es muy caro Muy caro Carísimo Muy caro Por tanto Una persona Que yo le recomiendo Las Torres del Paine ¿Qué me van a decir? O a Isla Pascua Prefiere ir a Cancún Prefiere irme a Uso Una semana Y me sale más barato Con un paquete listo Y me atienden Y me tomo una caipirinha En la piscina Te cerró Claro Es un tema Pero si te pudieras recomendar Tres lugares Que fueran accesibles Que pudieras ir Todo el rato El Parque Inglés Y Raval de Siete Tazas Que espectacular Te recomendaría Todo el sector De Panguipulli De Panguipulli Que es impresionante No Pucón Porque Pucón Va mucha gente Y se aprovechan un poco Pero tú vas un poquito Más al sur A Panguipulli Y tiene Tienes muchos lugares Preciosos Para recorrer Y obviamente Si es que te dan Las condiciones Y las condiciones Como para Para arrendar un vehículo O ir un poquito más allá Me haría La costa entre Huasco Y Caldera Para variar Para que no sea todo sur Entre Huasco y Caldera Hay una ruta Que tiene como 180 kilómetros Que va por la orilla De las playas Están las playas Más lindas de Chile Hay avistamientos Delfines De ballenas Está la playa Blanca La playa La Virgen Hay una cantidad De playas en ese lugar Pero que es impresionante Te podrían nombrar Mil lugares más Porque para mí Son todos lindos Pero eso como para Que estuvieran más al alcance Un poquito más al alcance ¿Y Sudamérica? Tres? De Sudamérica Ante tres de Sudamérica Te recomendaría Para mí el más lindo Es Roraima O el Tepuy El Tepuy Son Artur Conan Doyle Escribió un libro Que se llama El mundo perdido Y fue inspirado En los Tepuy Que son como En una selva gigantesca Donde hay unos morros De tierra De mil metros de altura Espectacular Y yo creo que es el lugar Más increíble De todo Incluso en el mundo No he visto yo algo así Como lo de ese lugar Hay fauna Hay de todo Los Tepuy Eso está en En Puerto Ordaz Al sur de Puerto Ordaz En ese sector El otro lugar Quería Que recomiendo Que es impresionante Es Galápagos Galápagos Es espectacular Las islas La fauna marina Que hay Es el único lugar Del mundo Donde hay Donde hay reptiles submarinos Donde se meten en el agua Donde tú te puedes ir nadando Y te encuentras Con un tiburón De diez metros Un tiburón ballena Es impresionante Galápagos Es espectacular Porque tiene volcanes Es increíble Increíble en Sudamérica Tiene todo Tiene todo Y el otro lugar Que recomendaría En Sudamérica Es la carretera Austral O sea la carretera Austral Es la cantidad De glaciares Lago Es inhóspito Yo creo que Esos tres lugares Ese es mi top Mi top tres Más salvaje Eso sí Porque te podría decir Machu Picchu Te podría decir Río Que es espectacular Pero son más populares Estoy hablando de cosas Que son mucho más Más salvajes Sí No tan No tan De turista vendido En cierto modo No de tan Turista Sino más de viajero Oye Búscame algo Algo especial Algo pero Filete Eso Es el lugar Sí o sí tengo Yo tengo pendiente Galápagos Yo he recorrido un poquito En Sudamérica Galápagos Es una asignatura pendiente Ahora Para cerrar la conversa Me preguntan varios amigos ¿De qué equipo eres? Yo sé que juegas fútbol Y te quebraste hace un tiempo ¿Qué equipo te gusta? El colo No sé si alguien Me dirá Soy del colo Soy del colo Y mi segundo equipo Es Coquimbo Unido Coquimbo Ya De los piratas Claro Porque encuentro que Aparte que yo voy Hace mucho tiempo A Coquimbo A la zona guanáquero Encuentro que el hincha Coquimbo Es súper fiel Leal Es como Es la segunda hinchada Después de Wander De las provinciales Ahí Cuento Apasional el hincha Coquimbo Me gusta El de Wander También pero Pero es Coquimbo Y el Oye Luis Que pasó de tercera a segunda A primera vez Creo que ahora Que es Arica También También es bastante cercano a ellos Pero Oye Luis No y destaco No y destaco Calera weón Destaco un montón de clubes chicos Que han ido a guapear Weón afuera Brasil weón Y les ha ido la raja Weón O sea Si palestino Palestino en el último tiempo Palestino sí Pues la calera O sea Hay clubes súper Que han sacado la cara Por Chile Pues weón Bueno Si fue el colo Que guapeó Con Botafogo Te acuerdas En Brasil Después la U Se mandó un 5-0 Creo que con No me acuerdo con quién Con Vasco de Gama Se mandó un 5-0 Allá en Brasil también Pero bueno Y un 7-0 también le hicieron Y un 7-0 también le hicieron Como a México No a mí me encanta Oye Luis Tengo voz De Aurea Ediciones Chile Te voy a mandar Zombies Chilenos De ahí voy a pedirte Por interno Los datos Los chicos de Aurea Ediciones Son una editorial chilena Que hacen Libros de ciencia ficción Con autores nacionales Así que este Te lo vamos a mandar Zombies Chilenos Y son varios cuentos De los chiquillos De zombies chilenos Así que para que Se pegue una lectura ahí Compañero ¿Y qué dice De la tarea de grandes rasgos? Es sobre el apocalipsis zombie Pero acá En Chile Ah perfecto Entonces te lo voy a mandar Este que es de Aurea Ediciones Chile Ahí cabros Para que sigan la cuenta De los chicos De esta editorial Que tienen como Más de 20 libros Y entonces ahí La recomendación directa Para que los puedan Seguir a los cabros Y seguir en sus redes Oye Luis Espérate No te escucho lo último No, no Es que no No conocía No soy muy metido En el tema de los zombies Pero Pero hace súper bueno Para poder aprender Oye Perfecto Oye Luis Estamos ya en la hora De verdad Estoy súper agradecido Del tiempo Del espacio De la intención De conversar En este Coronavíodo Número 45 El día viernes A las 5 y media de la tarde Voy a estar con El profe Atria Vamos a hablar De la nueva constitución 5 y media de la tarde Así que sigan Arroa Emilio el Mago La red El sábado A las 6 de la tarde Con Moyenay Valdés Ex Mamá Soul El lunes Con el mismo Tuga Uno de los mismos Más importantes del mundo Hoy día Que la hija de Charles Chaplin Lo saludó Imagínate a lo que llegó eso Entonces Sí Geraldine Chaplin Lo saluda En una Hay un documental De él Y hay una Geraldine Chaplin Le da una carta Al mismo Tuga Que le recuerda Exactamente a su padre Entonces imagínate El nivel que llegó Este tipo Haciendo callejero Cacha Imagínate Oye Luis De verdad Te pasaste por el tiempo Estoy súper agradecido También por la Intancia de conversar Estos 50 minutos Casi 55 minutos Contigo Y a todos los amigos Que se nos conectaron Súper agradecido Todas las preguntas Y toda la onda Que nos mandaron ahí Así que Ya estamos para cerrar Estamos listos Instagram nos va a cortar El momento Así que nada Despídete ahí De los compañeros Para hacer ya El último minuto Sí Bueno yo Yo lo único Que todos lo hemos superado Lo único Dicen que esto es una guerra Lo del coronavirus Ya La única diferencia Es que ahora El enemigo es invisible Así que necesitamos poner Mucho más Mucho más Digamos De nuestra parte Tenemos que No ser tan egoístas Preocuparnos también De nuestros viejitos Que ellos lo han dado todo Y gracias a ellos Nosotros estamos acá Así que les debemos respeto Y eso Yo lo he visto poco Sobre todo los jóvenes Que no pescan Y no le dan la importancia Que tienen No asumen la gravedad De este problema Nosotros pensamos Que esto se iba a terminar En junio De repente Y vamos a normalizarlos De a poco Yo creo que tenemos Para rato Para que no salga la vacuna Estamos súper comprometidos Y complicados Y los países Que estaban a punto De salir de este problema Están volviendo A tener rebrotes Y vuelven a tener problemas Entonces La única forma ¿Cachai? Es hacer una cuarentena efectiva Lo único bueno Es que uno gasta poco Gasta poco Porque uno está todo el día En la casa Pero bueno Tratemos de comunicarnos De encontrar De ¿Cómo se llama? De levantar nuestra parte valórica De comunicarnos De preocuparnos De los detalles Como digo yo De ver las plantas Escuchar los pajaritos De mirar más La cordillera Que está tan linda Al menos acá en Santiago No sé cuánto alto Si se ve Si se ve La tenemos aquí al lado Espectacular Es valorar de verdad Ese tipo de cosas Y no ser De verdad De verdad no es el término No ser tan pajero O sea Chuta Aprovechar este tiempo Para leer Para buscar cosas Para mirar Para apreciar la naturaleza De verdad De verdad Y que nos sirva Y ojalá que nos sirva Que no estemos todos Hablando la boca para afuera Y llegamos Y el tercer día Esta cuestión se contamina Y empezamos de nuevo Ojalá que nos sirva Y que sea una lección Bien aprendida Que sea una lección bien aprendida Así que eso Luis Te pasaste de verdad Muchas gracias Súper agradecido Gracias a todos los amigos Ahí que nos siguieron la red Así que nada Un abrazo Ya chiquillo Oye síganme por Por mi Instagram Arroba Andaur.luis Yo Lo bueno es que me quedo Hasta las 5 de la mañana Tratando de responder Todo Todo La inquietud Así que ahí tenemos Todo Andaur.luis Mi Instagram Para que me sigan Ya po Yo te comencé a seguir ahora Luis Así que nada Muchas gracias Vale Vale Luis Que estés bien Hasta luego Chao Chao Oye cabros Tremenda la conversación Con Luis Andaur Los espero el viernes A las 5 y media Con el profe Atria Sigan la cuenta Arroba Mirio El Mago Recuerden que tenemos Dos auspicios ahora Tenemos Aurea Ediciones Chile Y tenemos A los chiquillos De Apícola Lonquén También para que la sigan En su red A los chiquillos De Apícola Lonquén Este es Propolio Que me llegó Hace un tiempo Así que Ahí se las muestro Bastante bueno Todo eso Y los chiquillos De Apícola Ediciones Con su set Del libro Completo Así que nada Aquí estamos Nuevamente En este Coronavíbo Cerrando Chao cabros A todos los amigos Que se conectaron hoy día Estuvo muy entretenido Saludos al Ángel Al Claudio Que anduvo ahí Al Pantoja Saludos Ahí a Hijao Que también anda conectado A la Angélica Nada A todos los amigos Que se conectaron Sigan las redes Diego Va a quedar esto En Instagram Así que ahí vais a poder ver La repetición Y si no En el canal de Youtube Nada po Estamos conectados Seguimos con Corona Vivo Viernes Cinco y media de la tarde Hablando de política Hablando de Nueva Constitución Y si no lo pueden ver En directo Véanlo después En la repetición Así que nos vemos chiquillos Sigan ArrobaMilioElMago Que es mi cuenta Y estamos haciendo crecer Este trabajo No, si se puede ver Álvaro Se puede ver Saludos Chololo Ahí el primo Estamos al habla Cabro Muchas gracias Saludos No sé Que todos los que están ahí Dando la buena onda Mira Karen Te metiste de nuevo Tú eres fiel La Dani también ahí Qué más está el pipe Qué bueno que le gustó La conversa con Luis Andaurpo Así que los esperamos Nos vemos pronto El viernes El sábado El lunes El miércoles Ya está confirmado De la otra semana Así que ayuden a compartir Los flyers Los afiches Todo lo que estamos subiendo Ahí con las redes sociales Y sigan también ArrobaPuenteAltoDesperto ArrobaUraEdicionesChile Arroba A ti con la lucha Mañana Tenemos concurso de libros Así que ahí los espero Adiós 27 segundos Me guían de la conversa Derby Que estés bien Carlos Coronavirus matinales Dicen Cambiémoslo con los materiales Chau cabros Que estén bien Nos vemos Muy buenas noches